Siguieronle al caminar Dóquiera iba él Reuníase la gente Para obtener sanidad Mirábanle a los ojos Al terminar de orar Y cuando habló con tanta fe Ellos decían de él Viene un milagro Viene un milagro Puedes sentirlo En derredor Con tierno rostro Su gloria se muestra aquí Sé que un milagro Cerca está Andó el cojo Y al verle entre la multitud Oh, miraron provisión Viene un milagro Viene un milagro Viene un milagro Que un milagro Cerca está Y aún hoy seguimos Su biblia es verdad Pues nada es imposible Oh, lo que nos dice Eso hará Y aunque el mundo dude Se burlen al mirar Verán un día Verán un día La verdad Cuando en las nubes Vuelva él Viene un milagro 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 Puede sentirlo En derredor Con tierno rostro Su gloria Su gloria Se muestra aquí Sé que un milagro Cerca está Sé que un milagro Cerca está Viene un milagro 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 Al tomar la herencia se opaca su enojar Sin ayuda quiere hacer su voluntad Con gran resentimiento se aleja del revir No vuelve atrás, no quiere ver su hogar Dolor hay en silencio se le ve marcharse ya El hijo quien le dio felicidad Comenzó la espera sin escuchar de él Oraba para verle regresar Hijo, te amo Yo te perdono Me perteneces Vuelve al hogar Con mi familia Celebraremos Yo te perdono Vuelve al hogar Figura en la distancia El cielo al fondo está Se observa una silueta familiar El padre se sorprende Podría su hijo ser Es su hijo y siente frío al caminar Ya la distancia es corta Entre el hijo y su papá Entre el hijo y su papá Al verse disminuye su andar La gran pregunta entonces En el aire está En el aire está Cuando el padre abraza a su hijo Con amor Hijo, te amo Yo te perdono Me perteneces Vuelve al hogar Vuelve al hogar Vuelve al hogar Vuelve al hogar Con mi familia Celebraremos Yo te perdono Yo te perdono Yo te perdono Yo te perdono Vuelve al hogar 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 Quebrantado está tu corazón Muy dolido estás, no sabes qué hacer Y si crees que solamente tú te has sentido así Seguro que hubo alguien más un tiempo atrás Quebrantado de corazón Murió por ti y por mí Nos cuesta ver el gran amor Mostrado en una cruz Su muerte no fue por dolor Colgado allí en la cruz Fue el quebranto de corazón Por ti y por mí Si parece que es tu final Y no hay nadie con quien puedas conversar Muy seguro estás Que nadie se ha sentido así de mal Hay alguien más que así sufrió Y mucho más Quebrantado de corazón Murió por ti y por mí Nos cuesta ver el gran amor Mostrado en una cruz Su muerte no fue por dolor Clavado allí en una cruz Clavado allí en la cruz Fue el quebranto de corazón Fue el quebranto de corazón Al morir mostró su amor Por ti y por mí Su muerte no fue por dolor Colgado allí en una cruz Colgado allí en una cruz Colgado allí en la cruz Fue el quebranto de corazón Fue el quebranto de corazón Fue el quebranto de corazón Al morir mostró su amor Por ti y por mí Fue el quebranto de corazón 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 Lirio de los valles Llena con tu aroma Mi vivir Rosa de Sarón Quiero yo crecer al lado de Dios Justo ante millones Deja que tu luz refleje en mí Oh, en mí Hazme cual estrella Deja que tu amor brille en mí Mira, Dios te sigo Donde hayan puertas por abrir Dame tu sabiduría Muéstrame las cosas que no vi Señor, quiero ser testigo Transforma mi error, te pido Hazme cual estrella Deja que tu amor brille en mí Cristo, el mundo está muriendo Herido por las trampas de Satán Busco en las tinieblas Cansado por los años de pecar Más te veo a mi lado Brille en tus ojos compasión Oh, compasión Hazme cual estrella Deja que tu amor brille en mí Y oh Dios te sigo Donde hayan puertas por abrir Dame tu sabiduría Muéstrame las cosas que no vi Señor, quiero ser testigo Señor, quiero ser testigo Transforma mi error, te pido Hazme cual estrella Deja que tu amor Brille en mí Brille en mí Hazme cual estrella Deja que tu amor Brille en mí Brille en mí Brille en mí, oh Cristo Deja que tu amor Bríjaj mi Si no puedo verte a ti, yo sé que estás allí. Me proteges fuerte a sobrellevar la prueba. En mi diario viaje, llévame más cerca a ti. Y por siempre en tu presencia he de estar. Jamás tendremos que decir adiós. Yo sé que estás allí, en nuestro andar. Y aunque el viaje nos aparte más, jamás hay que decir adiós. Hay placeres en mi andar, ninguno saciará. Solo en tu presencia encontré la aprovisión. Con tu amor me cuidas en mi diario andar. Y tu luz que diariamente me guiará. Jamás tendremos que decir adiós. Yo sé que estás allí, en nuestro andar. Y aunque el viaje nos aparte más. Jamás, jamás hay que decir adiós. Jamás tendremos que decir adiós. Yo sé que estás allí, en nuestro andar. Yo sé que estás allí, en nuestro andar. Y aunque el viaje nos aparte más. Jamás, jamás hay que decir. 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 Gracias por ver el video 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 Ve a predicar a A naciones, ven, ven, ven Mauticenlos en el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo Ven, ven, ven Si me amas realmente, me amas Ven a ellos Si me amas realmente, me amas Ven a ellos Y yo estaré junto a ti Por siempre y siempre hasta vencer Ven, ven Estas son las últimas palabras dichas por Jesús hablándole a sus discípulos Y han sido la fuente de inspiración para los cristianos de todas las edades Y para los cristianos de hoy Y será siempre la gran comisión para los cristianos del mañana Ven a predicar a naciones, ven, ven, ven Ven a predicar a naciones, ven, ven, ven Mauticenlos en el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo Ven, ven, ven 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 Ven, ven, ven